Hola, buenos días, nos encontramos en Menorca, la primera edición de Feria Oreca y bueno, tenemos que agradecer en este caso al paladar el apoyo que nos da para poder estar aquí presentes. Desde hace algunos años ya trabajamos con ellos y nos brinda la oportunidad de llegar al público de las islas. Trabajamos mayoritariamente en el anzuelo, lo que trabajamos es la anchoa cantábrico, elaborada así en mariposa, limpia. Intentamos que sea un filete carnoso, un filete muy limpio de espinas y en la variedad de mariposa, aunque también hacemos fileteada para algunos establecimientos. También tenemos este producto que es para mí un producto muy gourmet, que es la anchoa gordal reina, rellena de anchoa o de boquerón, pero siempre anchoa o boquerón. Otro de nuestros productos estrellas es este pincho, un pincho de salmón, que está hecho con un salmón ahumado, una anchoa cantábrico y una oliva gordal. Y también elaboramos el boquerón, pesca, siempre intentamos que sea pesca cantábrico, de un buen tamaño, presentado para el cliente en unas tarrinas de medio kilo, y distintamente se puede hacer con ajo y perejil. Bueno, un poco la variedad, si es anchoa más corta de tamaño, la elaboramos de diferente manera para los bares, restaurantes, así, para, depende de la clientela, que sea algo más trabajada. Pero, vuelvo a decir que nuestro producto estrella es la doble cero, mariposa, presentada en 25 anchoas, 50 filetes. Bueno, muy agradecidos al paladar, al público de Menorca, y, bueno, esperamos vernos muchos años y bien prontito. Muchas gracias.